¿Cuál es la actividad que se está celebrando en el municipio de San Manuel Cortés en el sistema educativo? Muy buenos días Douglas, gracias por venir. Y ahorita pues el distrito número 8 está celebrando lo que es el Día del Empir a nivel de distrito. Estamos eligiendo la India Bonita. ¿Qué esperamos? Pues de que el evento esté muy bonito por este día. ¿Cuántos centros educativos están participando con su representante para aspirar a la India Bonita del año 2012? Son 16 centros entre escuelas oficiales y privados. Solamente están participando las básicas nada más porque tenemos el evento de prebásica para el día miércoles. ¿A través del jurado calificador se va a elegir a la nueva India Bonita? Sí, claro. Hay cuatro personas del jurado calificador que tienen un arduo trabajo porque todas las niñas están muy bonitas. Cada padre de familia y compañeros maestros trabajaron mucho para que todas fueran ganadoras, pero definitivamente solo va a haber una. Bueno, la verdad que el jurado calificador la va a tener muy difícil. Todos los atendos están muy originales. Claro, todos están muy bonitos, ¿verdad? Solo va a ser una India Bonita y dos lugares más del segundo y del tercer lugar. Y además que están disfrutando los presentes con diversos bocadillos adquisivos a nuestras costumbres, nuestras comidas típicas. Claro, la Escuela Centroamérica también tiene ventas de lo típico como hay yuca con chicharrón, horchata, chicha, pastelito. Así que esperamos porque la gente también comparta este momento. En cualquier forma de Barrios y Cámara, Don Gafadía, Villavision Noticias.